Desesperados, los padres de un estudiante de un colegio particular del norte de Quito fueron en búsqueda de la autoridad de educación del país para contar lo ocurrido. La médico legista le hizo los exámenes debidos y está comprobado que es una violación. Narraron que el conserje del establecimiento educativo donde estudia su hija abusó sexualmente de su niña de 13 años. La violación ocurrió el día jueves a la una de la tarde dentro de la institución, en los baños, en la piscina de la institución. Manifestó que la menor fue amenazada para que no denuncie el hecho, mientras que el presunto responsable huyó. Nunca hubo protección para mi hija. Y como quien más indignada, como madre, como mujer, por supuesto ante estas situaciones que se presentan en contra de nuestras niñas, de nuestros niños. El Ministerio de Educación, Investigas y las autoridades del plantel actuaron según lo establece el protocolo, si brindaron ayuda a la estudiante. En este caso son los padres de familia quienes han presentado la denuncia en la dirección distrital y en la fiscalía. Estamos haciendo seguimiento de la posible negligencia que puede haber por parte de la autoridad y de los responsables de la institución educativa. Este martes los padres de familia realizarán una concentración fuera del plantel para protestar por lo ocurrido. Esta situación ha pasado justamente desde el curso de mi hija, y entonces uno ya se pone a pensar, ¿le mando o no le mando el próximo año a ese colegio? Porque la verdad uno se le manda con la seguridad que en este caso son particulares y uno se paga una pensión porque se supone que está, en este caso los alumnos seguros, pero no es así. Los padres de la menor decidieron cambiarla de colegio, pero esperan la intervención de las autoridades. ¡Gracias! ¡Gracias!